No, es el amor, Fato. Probemos. Ahora tiene low, eso es lo bueno. Antes no tenía nada. Debe ser un poco ese min, ya, 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 que tenía como... Tiene un poco más lindo. Vamos, eh. ¿Con pista? Sí. ¿Escuchas esas pistas? No tengo el clip, pero le sigo a la pista. ¿El clip? Me está llegando la pista, ¿no, el clip? Ah, entonces, el clip de la otra cara. Lo, 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 lo mandame la pista por el monitoreo y el clip por el ahorita. Ahí está. Lo feto. Lo feto. Vuelta a impulsionar Buscando la emoción Del mágico sabor Sin nadie a quien confiar Llevando gas al fin Tu lágrima se cae Para enfocar Llevando gas al fin Llevando gas al fin Con el ambiente preci Llevando gas al fin Tu lágrima se cae 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! En la noche vas a estar en tu hermanos Llevar buscando la emoción El mal y los amores Sin nadie en quien confiar Llevándome hasta el fin Llevándome hasta el fin En la noche pepta El mal y los amores ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!